Estoy emocionada, un sueño de mi vida. Sueños de una noche de verano, una loca pasión, un amor que no ve en fin. Wow, hablando de lanzamientos mundiales y de Hangout y cómo la gente se congrega en ese tipo de cosas, te hacen una pregunta desde Grecia. ¿Cuándo vas a ir a visitar Grecia? Ay, Grecia, bueno, no sabes las ganas que tengo de regresar, pero más que nada de pasearme, o sea, de pasarla de turista, que de la última vez que estuve por allá, que fue más trabajo y menos diversión, pero me encanta, se me hace un lugar mágico. Mi mami siempre tuvo un love affair con la cultura griega y pues por ahí me puso Thalí Ariadna, nombres muy griegos y adoro, adoro el amor que me dan allá. Besitos para ustedes en Grecia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!